Quiero que tú me ayudes a arrancar de mí Lo que me está matando pero de raíz Algo que me tormenta y me hace infeliz Estoy sufriendo en vano, cometí un error Alguien sin ere, celo, le tragué mi amor Y me dejó en el alma ese mal sabor Sedúceme, haz que olvide sus caricias Ven, ámame, haz que vuelvan las cenizas Que quedaron en mi mente y en mi corazón Te lo pido, sedúceme, quita de mí las heridas Ven, ámame, sé que es fácil y no se olvida Pero quiero que me arranques con tus besos Todo este dolor Ay, ay, ay Sedúceme Ay, ay, ay Ven, ámame Sé que soy un poco egoísta al pedirte tanto Yo lo sé Yo lo sé Cuando tuve la oportunidad las cogí a ella No pensé que me ahogaría en el mar de mi propio ya Y ahora te pido que por favor me arranques las penas Sedúceme, haz que olvide sus caricias Ven, ámame, haz que vuelvan las cenizas Que quedaron en mi mente y en mi corazón Te lo pido, sedúceme, quita de mí las heridas Ven, ámame, sé que es fácil y no se olvida Pero quiero que me arranques con tus besos Todo este dolor Todo este dolor Te lo pido, sedúceme, quita de mí las heridas Ven, ámame, sé que es fácil y no se olvida Pero quiero que me arranques con tus besos Todo este dolor Te lo pido, sedúceme, quita de mí las heridas